El sector hotelero enfrenta una de sus peores crisis en la frontera sur de México, debido a que en plena temporada vacacional, la ocupación hotelera está prácticamente colapsada. Marta Beatriz Villaseñor Molet, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur, dio a conocer que la ocupación hotelera, sobre todo ha sido realizada por elementos de la policía, sin que el turismo genere un ingreso mayor por las condiciones que prevalecen en la perla del sucunusco. Se supone que estamos a la mitad del periodo vacacional y realmente no hemos visto ningún repunte en la ocupación hotelera. Nos seguimos manteniendo en un 40%. Asimismo, indicó que la ocupación que realizan los extranjeros se cayó con las redadas de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. La ocupación migrante se fue completamente con las redadas que hubieron en los hoteles, prácticamente desapareció, eso se fue prácticamente a cero, se fueron a casas. Entonces, los que estamos generando empleos, los que estamos pagando impuestos, nos quitaron también ese nicho de mercado. La empresaria destacó que el sector hotelero pide con ansa la llegada de turistas en la segunda mitad del periodo vacacional de verano. De no ser así, la crisis permanecerá y permeará en la economía de la ciudad. Desde Tapachula, Juan Manuel Blanco, Meganoticias.